El coche salió de acá a las 6 de la mañana con el chofer y el inspector, ambos compañeros de trabajo. Haciendo su recorrido habitual, subieron más o menos aproximadamente 10 pasajeros hasta el cruzar French y Avellaneda, la vía, donde le hacen seña a 3 pasajeros más que resultaron ser los más vivientes de estos, en una forma muy agresiva, que eso es lo que llama la atención. Lo encañonaron con arma de fuego al chofer y al inspector, que venía en el primer asiento. Un tercero con una cuchilla, dame todo, dame todo que tenés, le sacó la billetera, el celular al inspector. Al chofer no, porque no tenía su pertenencia ahí arriba. A los pasajeros, afortunadamente, no les robaron nada. Físicamente no hay agresiones, pero el momento vivido, mucha agresión en las palabras, en el arma de fuego en sí y la cuchilla. Obviamente la situación de nervio, impotencia que te da esto, pero ya te digo, físicamente están bien, no están lastimados, nada. ¿No es la primera vez, lamentablemente, que les toca vivir algo así? No, 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 no. De un hecho a esta parte ya sucedieron varios hechos así, pero no con esta agresividad que se está viendo ahora. Eso es lo que por ahí más preocupa, el nivel de agresividad, el hecho de que estén armados y de que uno siempre termina diciendo que afortunadamente no pasó mayores. Se volvió una costumbre eso, decir, gracias a Dios no me pasó nada. Uno da las cosas materiales, las da como ya perdidas. Pensamos nada más en el bienestar físico, o sea, es triste, es triste, y no encontramos respuesta. O sea, UTA gestiona reuniones con distintas, o sea, con las autoridades que nos tendrían que dar una respuesta o algo, pero no encontramos todavía, no. ¿El servicio se va a seguir brindando con normalidad? ¿Los choferes tienen pensado alguna medida? No, no, el servicio se sigue manteniendo normal, porque, o sea, lo que cuidamos es el pasajero también. No podemos dejar la gente sin servicio, o sea, porque ya te vuelvo a decir, no encontramos qué hacer ya para... Porque si vos recordarás, la línea 10 sufrió unos robos, cambiaron el recorrido, la línea 13 lo mismo, y no hay respuesta. O sea, la municipalidad, las autoridades, es como que ya está, cambiaron el recorrido y esa es la solución para ellos, para nosotros no. O sea, la municipalidad, las autoridades, es como que ya está, cambiaron el recorrido y esa es la solución para ellos.